Bueno chicos soy Cloward y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo una noticia de última hora Garena va a estar regalando 80 códigos a todos nosotros Pero los va a dar en 4 días distintos Y en el vídeo de hoy tenemos 20 códigos que acaba de soltar hace muy poquito, ¿vale? Pero antes de comenzar quería recordaros que estoy sorteando esta pedazo de tarjeta de Google Play de 50 euros Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es suscribiros al canal Dejar un pedazo de like y seguirme en Instagram Hacéis esto y entraréis directamente en el sorteo de esta pedazo de tarjeta de Google Play de 50 eurazos Y así que sí chicos, vamos a mi cuenta y os digo todos los códigos que ha dado hoy Garena Free Fire Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo os voy a dar los 20 códigos que ha regalado Garena para todos nosotros Pero antes os voy a explicar un poco en qué consiste este evento para la gente que no lo sepa Garena publicó esta imagen que es una especie de puzzle con un corazón, una cara de sorpresa, un like y una cara sonriente Nosotros teníamos que votar en su Facebook oficial qué pieza queríamos que voltearan Son 4 piezas en total y detrás de estas piezas hay códigos Cada día darán un código a partir de hoy a las 4 de la tarde de la hora de México Así que calcular vosotros en vuestras regiones qué hora es esta Entonces ha salido ganadora la pieza del corazón, ¿vale? Entonces voy a poneros ahora mismo en pantalla los 20 códigos de esta pieza que os estaréis viendo ya También deciros que sólo los más rápidos van a poder conseguir códigos Por eso tenéis que estar muy atentos a las 4 de la hora de México Para que cuando cuelgue Garena esta imagen con nuevos códigos seáis los primeros en canjearlo Los códigos que veis en la imagen sólo sirven una vez O sea si lo canjea una persona nadie más lo va a poder canjear Por eso tenéis que ser los más rápidos Pero en total son 80 así que estar muy atentos Porque yo en mi canal, en la zona de comunidad o en algún vídeo, ¿vale? Los iré publicando también en cuanto los saque Garena los publicaré yo también En un vídeo o en comunidad como os he dicho, ¿vale? En la pestañita de comunidad Así que nada chicos hasta aquí la información del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like si queréis más códigos y más regalos de Garena Y que os suscribáis al canal Y si queréis seguir viendo más vídeos de este pedazo de canal Y más información Por aquí os dejo un vídeo Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!